Hoy, del escritor Máximo Corki, leemos el libro Malva. Malva es la historia de la rivalidad entre el padre y el hijo por el amor de una mujer. Basilio, el padre, dejó su pueblo natal dejando a su esposa y a su hijo Jacobo. Durante años trabajó en la industria pesquera que, olvidándose de la familia, se ensambló con la bella pescadora Malva y vivió una vida serena. Pero su hijo adulto llegó. Y ahora mejor, dar comienzo a este libro que espero que te guste. Malva. Por Máximo Corki El mar se reía. Bajo el leve soplo del cálido viento se estremecía y, cubriéndose de pequeñas olas, se reflejaban el sol con intensidad cegadora. Sonreía el cielo azul con miles de sonrisas de plata. En el profundo espacio entre el mar y el cielo resonaba el alegre batir de las olas que subían raudas una tras otra por la suave pendiente de la lengua de tierra. Este sonido y el brillo del sol mil veces reflejado por el escaneo del mar se fundían en un armonioso e incesante movimiento colmado de júbilo. El sol se regocijaba de brillar. El mar de reflejar su radiante luz. El viento acariciaba con ternura el pecho de raso del mar. El sol lo calentaba con sus rayos y el mar suspirando somnoliento bajo el suave influjo de estas caricias. Impregnaba la calidad del aire con el aroma salado de sus emanaciones. Cuando las olas verdosas alcanzaban la arena amarilla, le arrojaban su blanca espuma que con un sonido suave se disipaba en la calidez de sus granos humedeciéndolos. La estrecha y larga lengua de tierra parecía una inmensa torre que hubiera caído al mar desde la orilla. Un día su afilada aguja en el infinito desierto de unas aguas que reflejan el sol perdía su base en la lejanía donde la bruma bochornosa ocultaba la tierra. De allí llegaba con el viento un olor denso e impreciso, ofensivo en medio de la pureza del mar, el abrigo del azul y límpido cielo. En la arena de la lengua de tierra cubierta por las escamas de los peces había clavadas estacas de madera sujetando redes que proyectaban sombras de tela de araña. Había algunas barcas grandes y una pequeña alineadas en la arena, y cuando las olas alcanzaban la costa parecía que les hacían señales. Arpones, remos, cestos y barriles se esparcían desordenados en la lengua de tierra, y en medio de ellos se alzaba una cabaña hecha de mimbre, cortezas de tilo y esteras. A la entrada colgaban de un palo nudoso con las suelas hacia arriba unas botas de fieltro, y por encima de todo este caos se alzaba una larga vara con un trapo rojo en la punta que ondeaba al viento. A la sombra de una de las barcas estaba echado Vasily Lekostev, el guarda de la lengua de tierra, puesto avanzado de la explotación pesquera de Grevenchikov. Tumbado boca abajo con la cabeza apoyada en las palmas de las manos miraba fijamente a la lejanía del mar, hacia las apenas visibles franjas de la orilla. Allí el agua. Se divisaba un pequeño punto negro y a Vasily le agradaba observar cómo iba creciendo a medida que se acercaba a él. Entornaba los ojos por el intenso reflejo de los rayos de sol sobre las olas y sonreía contento. Allí estaba Malva. Cuando llegara rompería a reír su pecho, empezaría a agitarse de un modo tentador, le estrecharía entre sus suaves brazos, la besuquearía y le pondría a contarle en grito, espantando a las gaviota las noticias de allá, de la costa. Cocinarían una buena sopa de pescado, beberían vodka, se quedarían tumbados en la arena, conversando y haciéndose mimos. Una vez oscureciera prepararían el té, se lo tomarían con deliciosas rosquillas y se irían a dormir. Era lo que sucedía cada domingo, cada día de fiesta. A la mañana siguiente la llevaría por un mar un somnoliento hasta la costa, en medio de la fresca oscuridad que pretende al amanecer. Ella iría sentada en la propa, dormitando y el remaría sin dejar de mirarla. Resultaba muy graciosa en esos momentos, muy graciosa y tierna, como una gatita bien alimentada. Puede que se dejara caer del banco al fondo de la barca y se quedara dormida allí, hecha un ovillo. Lo hacía a menudo. Aquel día hasta las gaviotas se encontraban agotadas por el bochorno. Estaban sentadas unas al lado de otras en la arena con el pico abierto y las alas caídas. O bien, se balanceaban perezosas sobre las olas sin emitir sonido alguno, sin su habitual animación predadora. A Vasili le pareció que Malva no iba sola en la barca. ¿Sería que Seriozca le había vuelto a sumar? Vasili se giró con esfuerzo en la arena, se sentó y, protegiéndose los ojos con la palma de la mano, se dispuso a dilucidar con el corazón encogido quién era el que la acompañaba. Malva iba sentada en la popa y daba las órdenes. El remero no era Seriozca. No remaba bien y además con Seriozca no habría sido Malva quien capitaneara. —¡Eh! —gritó impaciente Vasili. Las gaviotas de la arena se sobresaltaron y se pusieron en guardia. —¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! —contestó desde la barca la cadenciosa voz de Malva. —¿Con quién vienes? —obtuvo una carcajada por respuesta. —¡Diablo de mujer! —maldijo Vasili en voz baja y escupió. Se moría por saber quién iba en la barca. Mientras liaba un cigarrillo miraba con insistencia la nuca y la espalda del remero. El sonoro chapoteo del agua bajo los golpes de remos se abría paso en el aire. La arena crujía bajo los pies descalzos del guarda. —¿Quién es el que viene contigo? —gritó cuando distinguió aquella conocida sonrisa en el hermoso rostro de Malva. —Espera un poco y lo sabrás —respondió entre risas. El remero giró su rostro hacia la orilla y, riendo, también miró a Vasili. El guarda frunció el ceño tratando de recordar quién era ese muchacho que tan familia les resultaba. —¡Con más fuerza! —ordenó Malva. Del impulso, casi media barca se metió en la arena empujada por una ola y, tras tambalearse un poco, se detuvo mientras la sola se retiraba al mar. El remero saltó a la tierra y dijo, —¡Buenos días, padre! —¡Yakov! —exclamó con contención Vasili, más sorprendido que contento. Se abrazaron y se besaron tres veces en los labios y en las mejillas. En el rostro de Vasili la sorpresa se mezclaba, con alegría y confusión. —¿Pero qué es lo que veo? El corazón me engaña. —¿Puedes ser tú? —No es Seriozka a quien tengo delante. —No, no es Seriozka, eres tú. Vasili se acariciaba la barba con una mano y con la otra hacía gestos en el aire. Quería mirar a Malva, pero tenía fijos en su rostro los risueños ojos de su hijo y su brillo le incomodaba. El sentimiento de satisfacción por tener un hijo tan robusto y hermoso luchaba con la turbación que le producía la presencia de su amante. De pie frente a Yakov, se apoyaba primero en una pierna y luego en otra. Le asediaba con multitud de preguntas sin esperar a que le respondiera. En su cabeza todo parecía embrollado, y se sintió especialmente incómodo cuando resonaron las burlonas palabras de Malva. —¡Anda! ¡Déjate dar saltitos de alegría! ¡Llévalo a la cabaña y ofrécele algo! Se volvió hacia ella. A sus labios asomaba una sonrisa que él desconocía y, aunque toda ella era redondeada, suave y fresca, como siempre, al mismo tiempo parecía una mujer nueva, distinta. Posaba sus ojos verdosos alternativamente en el padre y en el hijo, mientras mordisqueaba pepitas de sandía con sus dientes blancos y menudos. Yakov también los miró a ambos con una sonrisa y, durante unos segundos, que Vasily le resultaron muy incómodos, los tres guardaron silencio. —Enseguida vuelvo —dijo de repente Vasily, dirigiéndose rápidamente a la cabaña—. —Vosotros recuerdaos del sol que yo mientras voy por agua para hacer una sopa de pescado. Ya verás qué sopa tan rica te voy a preparar, Yakov. —Vosotros ponéos cómodos, que yo estoy en un minuto. Cogió del suelo de la cabaña una cazuela y salió rápidamente rumbo a las redes para perderse entre la masa gris de sus pliegues. Malva y el muchacho también se dirigieron a la cabaña. —Bueno, jovencito, pues ya te he traído a casa de tu padre —dijo Malva, observando de reojo la complexión fornida de Yakov. Volvió hacia ella su rostro cubierto por una barba rizada a castaño oscuro y con los ojos brillantes le dijo. —Sí, estoy aquí. —¿Y qué bien se está junto al mar? —Es un mar muy grande. —Bueno, entonces, ¿tú? —¿Tu padre ha envejecido mucho? —No, en absoluto. Pensaba que tendría el pelo gris y apenas le asoman unas canas todavía. —¿Y está fuerte? —¿Y cuándo dices que llevabais sin veros? —Unos cinco años seguramente. Cuando se marchó de la aldea yo iba camino a los diecisiete. Entraron en la cabaña, donde el ambiente estaba cargado y las esteras olían a pescado en salazón, y se sentaron. Yakov, en un grueso tocón de madera, Malva, sobre un montón de sacos, los separaba un barril cortado a través cuyo fondo servía de mesa. Una vez sentados se miraron en silencio el uno al otro. —¿Entonces quieres trabajar aquí? —preguntó Malva. —Bueno, no sé. Si encuentro algo. —Claro que sí. —Lo encontrarás. Le prometió muy segura a Malva, recorriéndolo con sus ojos verdes enigmáticamente entornados. Él no la miraba, y se secaba con la manga de la camisa el sudor de la cara. De repente ella se echó a reír. —¿Y tu madre no te habrá pedido que haga llegar a tu padre algún recado y saludos? Yakov la miró, frunció el ceño y dijo lacónicamente. —¡Claro está! ¿Por qué? —Por nada. A Yakov no le gustó su risa. Le molestó. El muchacho dio la espalda a la mujer y recordó los encargos de su madre. Cuando lo acompañó hasta los confines de la aldea, se apoyó en la cerca y hablando muy deprisa y haciendo pestañear a menudo sus ojos secos, le pidió. Dile a Yaska, por el amor de Cristo, dile a tu padre que tu madre está sola. Dile que han pasado cinco años y sigue sola. Dile que estás siéndose vieja. Díselo, Yakovska. Por el amor de Dios, pronto tu madre será una anciana y estará sola. Dile que no hago más que trabajar por el amor de Cristo. —¡Díselo! Y empezó a llorar en silencio, ocultando su rostro en el delantal. Entonces Yakov no había sentido lástima de su madre, pero ahora sí. Miró con severidad a Maltha, frunciando el ceño. —¡Bueno, aquí estoy! exclamó Vasilia apareciendo en la cabaña con un pez de la mano y un cuchillo en la otra. Ya se había adueñado de su desconcierto, ocultándolo en su interior, y ahora los miraba sereno. Tan solo sus movimientos revelaban una agitación impropia de él. Enseguida, enciendo el fuego y vuelvo con vosotros para que habremos. —¿De acuerdo, Yakov? Y de nuevo salió de la cabaña. Malva, sin dejar de mordisquear las pepitas, observaba descaradamente a Yakov, mientras éste se esforzaba por no mirarla, aunque se moría de ganas de hacerlo. Después, como el silencio le hacía sentir incómodo, dijo en voz alta. —¡Me he dejado la talega en la barca! Voy a recogerla. Se levantó de su sitio sin apresurarse, y cuando salió apareció en la cabaña Vasilique, inclinándose hacia Malva, le dijo atropelladamente y dando muestras de enfado. —¿Por qué has venido con él? ¿Quién le voy a decir que eres? —El caso es que he venido y ya está, respondió Malva. —¡Qué calamidad de mujer! ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo voy delante de él? Tengo una esposa en casa, su madre. Tenías que haberte dado cuenta. —Sí, mucha cuenta. ¿Crees que tengo miedo de él o de ti? —preguntó entornando despectivamente sus ojos verdes. —Anda, que cómo te has azorado cuando lo tenías delante. Me moría de risa. —A ti te hará mucha gracia, pero ¿qué pasa conmigo? —¿Haberlo pensado antes? —¿Es que podía yo saber que el mar lo arrojaría hasta aquí de repente? —Crujió la arena bajo los pies de Yakov e interrumpieron su conversación. Yakov traía una taleca ligera. La dejó en un rincón y miró de soslayo a la mujer con malos ojos. Mientras ella continuaba descansando con deleite las pepitas, Vasily se sentó en el tocón, se frotó las rodillas con las manos y empezó a hablar con una sonrisa. —Así que has venido. ¿Y cómo es que se te ocurrió? —Bueno, te escribimos. ¿Cuándo? Yo no he recibido ninguna carta. —Pues nosotros te escribimos. —Por lo visto la carta se perdió. Se entristeció Vasily. —¡Qué rabia, ¿no? Basta que te haga falta para que se pierda. —Así que, ¿no sabes nada de nosotros? —preguntó Yakov mirando incrédulo a su padre. —¿Cómo? Si no he recibido la carta. —Entonces Yakov le contó que el caballo había muerto, que se habían comido todo el pan que le quedaba a principios de febrero que no tenían ingresos. El heno tampoco era suficiente. La vaca casi había muerto de hambre. Se las arreglaron como pudieron hasta abril y entonces decidieron que después de la labranza Yakov se marcharía a trabajar con su padre un par de meses. Esto es lo que le describieron. Después vendieron tres ovejas, compraron pan y heno, y Yakov se marchó. —¿Pero cómo es eso? —exclamó Vasily. —Pero sí, pero si yo os envié dinero. —No dio para mucho. Arreglamos la isba, casamos a María, compré un arado. Es que han pasado cinco años. —Ah, claro, así que no era suficiente. Está bien. Que se me sale la sopa. Se levantó y salió de la cabaña. Sentado en cuclillas delante de la hoguera sobre la que bullía la cazuela, Vasily iba retirando la espuma del caldo y echándola al fuego mientras reflexionaba. Lo que le había contado su hijo no le había conmovido lo más mínimo. Le había inspirado un sentimiento desagradable hacia él y su mujer. Les había estado enviando dinero cinco años, y ellos seguían sin ser capaces de administrarse. De no haber estado allí, Malva le habría dicho a Yakov cuatro cosas. Había dejado la aldea por voluntad propia sin el permiso paterno. Para eso sí se las había llegado la inteligencia. Pero no para arreglárselas con la granja. La granja de la que Vasily, que llevaba hasta ahora una vida agradable y fácil, rara vez se acordaba. De pronto se le presentó como un pozo sin fondo al que llevaba cinco años arrojando dinero como algo superfluo en su vida que no necesitaba. Suspiró mientras removía la sopa con el cucharón. Bajo el brillo del sol la llamita amarillenta de la ojera parecía triste, pálida. Hilos de humo azules transparentes emanaban del fuego hacia el mar al encuentro de las salpicaduras de las olas. Vasily lo seguía con la vista y pensaba en que ahora viviría mejor, con menos libertad. Seguramente Yakov ya había adivinado quién era Malva. Ella seguía sentada en la cabaña desconcertando al muchacho con sus ojos provocativos, en los que no desaparecía el brillo de una sonrisa. —¡Seguro que has dejado una novia en la aldea! —dijo de pronto fijando su mirada en el rostro de Yakov. —¿Pudiera ser? —le respondió sin ganas. —¿Y es guapa? —preguntó con indiferencia. Yakov guardó silencio. —¿Por qué te callas? —¿Está mejor que yo o no? —La miró a la cara, aunque no deseaba hacerlo. La tez de sus redondeadas mejillas era morena. Sus labios eran carnosos y se estremecían entreabiertos por una provocadora sonrisa. La blusa rosa de percal le sentaba especialmente bien, marcaba sus redondeados hombros y su pecho firme y turgente. Pero no le gustaban esos ojos verdes, maliciosamente entornados, que no paraban de reír. —¿Por qué hablas así? —dijo con un suspiro y voz suplicante, aunque hubiera querido parecer severo. —¿Y cómo quieres que hable? —se rió. —¿Y encima te ríes? —¿De qué? —Pues de ti. —¿Y qué he hecho yo? —preguntó ofendido y de nuevo bajó los ojos al sentir su mirada. —Ella no respondió. —Yakov había adivinado lo que unía a esa mujer a su padre y esto le impedía hablar con ella con naturalidad. Su sospecha no le sorprendió. Había oído que en los trabajos de temporero los campesinos echaban alguna que otra canita al aire, y comprendía que un hombre tan vigoroso como su padre difícilmente podría haber sobrevivido tanto tiempo sin mujeres. Pero en cualquier caso no se sentía cómodo ni delante de ella ni delante de su padre. Después recordó a su madre. Una mujer estropeada, gruñona, que trabajaba en la aldea de sol a sol. —¡La sopita está lista! —anunció Basili al entrar en la cabaña. —¡Saca las cucharas, malva! —Yakov miró a su padre y pensó. —Parece que le visita mucho, pues sabe hasta dónde están las cucharas. Ella cogió las cucharas y dijo que tenía que ir a lavarlas y que además en la popa de la barca tenía vodka. Padre e hijo contemplaron cómo se marchaba y se quedaron solos, en silencio. —¿Cómo la conociste? —preguntó Basili. —Fui a preguntar por ti en la oficina del capataz y allí estaba ella —me dijo. —¿Para qué ir a pie por la arena? Sube a mi barca que yo también voy. Y aquí estamos, claro. Yo solía pensar. ¿Y cómo será ahora, Yakov? El hijo le dirigió una sonrisa bonachona que infundió valor a Basili. —¿Y ella? ¿Qué te parece? —¿Qué me ha de parecer? —dijo Yakov de forma imprecisa, parpadeando. —No se puede hacer nada, amigo mío —exclamó Basili, agitando los brazos. Al principio resistí, pero no puedo. Es la costumbre. Soy un hombre casado. Necesito quien me surza la ropa y todo lo demás. Las mujeres son como la muerte. Uno nunca logra librarse de ellas. Sé sincero a modo de conclusión. —¿A mí qué? —dijo Yakov. —Eso es cosa tuya, yo no soy tu juez. Pero pensó para sus adentros. —No será esta quien te zurza los pantalones. —Además ya tengo cuarenta y cinco años. En ella no me gasto mucho. Al fin y al cabo no es mi esposa —dijo Basili. —Claro —coincidió Yakov y pensó—. Anda que no tiene que estar sacando. Malva regresó con una botella de vodka y una ristra de rosquilla. Se sentaron a tomar la sopa. Comían en silencio, chupaban las espinas, haciendo ruido y las escopían a la arena cerca de la puerta. Yakov comía mucho y con ansia, lo que al parecer agradaba a Malva, que sonreía con ternura contemplando cómo se llenaban sus atesados carrillos y se movían con rapidez sus labios gruesos y húmedos. Basili no era de buen comer, pero se esforzaba por aparentar que estaba muy ocupado con la comida. De este modo, sin que nada le interrumpiera, y sin que su hijo y Malva se percataran, podía sopesar qué actitud observar en ellos. La dulce música de las olas se veía interrumpida por el chillido rapaz de las gaviotas. El bochorno era menos sofocante y a veces hasta entraba en la cabaña un soplo de aire fresco impregnado del aroma del mar. Después de la deliciosa sopa y el vodka, los párpados de Yakov comenzaron a entornarse. Se puso a sonreír como un bobo. Tenía hipo, bostezaba y a mirando a Malva, de modo que Basili consideró necesario decirle «Anda, échate aquí hasta la hora del té que después te despertamos». «Si es posible», accedió Yakov y se desplomó sobre los sacos. «¿Y vosotros? ¿A dónde vais?» Basili desconcertado por su risa se apresuró a salir, pero Malva apretó los labios, frunció el ceño y le respondió a Yakov. «Donde nosotros vayamos no es asunto tuyo, te enteras. A ti no tenemos que rendirte cuentas, mocoso». «¿Mocoso? ¿Yo? Vale, vale», exclamó mientras ella salía. «Tú espera que ya te enseñaré yo a ti, serás». Siguió refunfuñando un rato y se quedó dormido con una placentera sonrisa de embriaguez en su cara enrojecida. Basili clavó en la arena tres arpones. Los unió por los extremos superiores. Echó una estera por encima y, conseguida la sombra, se tumbó en ella con las manos debajo de la nuca mirando al cielo. Cuando Malva se tendió en la arena a su lado y Basili volvió el rostro hacia ella, pudo ver que se sentía ofendido y disgustado. «¿Es que no te alegras de ver a tu hijo?» preguntó burrona. «Ahí lo tienes, riéndose de mí por tu culpa», sentenció Basili con tono sombrío. «¿Cómo, por mi culpa?» se hizo la sorprendida. «Pues claro». «Ah, pobre mío, ¿y qué hacemos ahora?» «Dejo de venir a verte, eso es, no vendré más». «¡Maldita bruja!» le reprochó. «¿Cómo sois? Él se burla de mí, tú también. Vosotros, mis seres más próximos, ¿qué, de qué, de qué os reís, demonios?» le dio la espalda y se cayó. Malva con los brazos rodeando sus rodillas se balanceaba en silencio mirando con sus ojos verdes el alegre y resplandeciente mar. Y sonreía con una de esas sonrisas triunfantes tan frecuentes en las mujeres conscientes de la fuerza de su belleza. La vela de una embarcación se deslizaba por el agua como un pájaro grande y voluminoso de alas grises. Estaba lejos de la orilla y se dirigió más lejos aún allá donde el mar y el cielo se funden en el azul infinito. «¿Por qué callas?» preguntó Basili. «Estoy pensando», dijo Malva. «¿En qué? Pues...» pestañeó y añadió. «¿En qué tienes un hijo muy guapo?» «¿Y a ti eso qué más te da?» exclamó celoso Basili. «¿A mí, nada?» «Ten cuidado». Le dirigió una mirada llena del recelo. «No hagas ninguna tontería. Soy un hombre pacífico, pero ¿cómo me provoques?» Apretó los dientes, cerró los puños y continuó. «Desde que ha llegado detrás algún juego entre manos. Todavía no he entendido de qué se trata, pero te aseguro que cuando lo hagas te vas a enterar. Que si las sonrisitas, que si todo lo demás, te advierto que sé muy bien cómo meter en vereda a las mujeres». «No intentes asustarme», le pidió con indiferencia y sin mirarlo siquiera. «Pues déjate de bromitas. A mí no me metas miedo». «Tú empiezas con tonterías y te doy». La amenazó Basili cada vez más enfadado. «¿Así que me vas a pegar?» Se volvió hacia él y miró con curiosidad su rostro agitado. «¿Te crees una condesa? Pues sí, te voy a zurrar». «¿Es que soy tu mujer, acaso?» Preguntó Malva, segura y calmada. Y, sin esperar la respuesta, continuó. «¿Estás acostumbrado a pegar a tu mujer por cualquier cosa y también piensas hacerlo conmigo? ni lo sueñes». «Yo soy mi propia dueña y no le tengo miedo a nadie. Tú, sin embargo, te tienes miedo a tu hijo. ¡Qué ridículo has hecho delante de él! Y encima te atreves a amenazarme». Hizo un gesto de destén con la cabeza y guardó silencio. Sus palabras, frías y despectivas, apaciguaron la ira de Basili. Nunca la había visto tan hermosa. «Anda, que te has puesto buena», le dijo, debatiéndose entre el enfado y la admiración. «Y te diré algo más. Fanfarroneaste delante de Seriosca diciendo que para mí eres como el pan, que yo sin ti no podría vivir, pues te equivocas. A lo mejor no es a ti a quien quiero ni a quien vengo a ver, sino este lugar». Entendió un brazo y señaló a su alrededor. «A lo mejor lo que me gusta es que aquí no hay más que mar y cielo, que no hay malas personas. Que tú estés aquí mes indiferente es un precio que hay que pagar por disfrutar de este sitio. Si fuera Seriosca quien estuviera aquí, a él vendría a ver. Y si fuera tu hijo lo mismo. Aunque lo mejor sería que no estuviera ninguno. Estoy harta de vosotros. Soy una mujer hermosa y si quiero podré elegir siempre al hombre que me convenga». «¿Ah, sí?» bramó Vasily y sin más la agarró por la carganta. «¿Con qué esas tenemos?» La sacudía. Pero ella no se resistía a pesar de tener la cara roja y los ojos inyectados de sangre. Simplemente puso ambas manos sobre la mano con que le apretaba la garganta y se quedó mirándolo fijamente. «¿Y esto qué te parece?» rugió Vasily cada vez más furioso. «¡Qué calladito se lo tenía la bruja! ¡Cómo me abrazaba, cómo me acariciaba! ¡Te vas a enterar!» La inclinó hacia el suelo y le propinó con fuerza varios puñetazos en el cuello. Sentía un enorme placer cada vez que hundía su puño en él. «¿Y ahora qué, víbora?» le preguntó triunfante y la soltó. Ella, sin exhalar un gemido, silenciosa y tranquila, cayó de espaldas despeinada con el rostro congestionado e igualmente hermosa. Sus ojos verdes le miraban bajo las pestañas con un odio frío, pero él, jadeante por la agitación y demasiado satisfecho por la liberación de su ira, no se percató. Cuando le dirigió su mirada, victoriosa, ella sonreía. Sus labios carnosos tembraban, sus ojos resplandecían, en sus mejillas se formaban hoyuelos. Vasily se quedó observándola sorprendido. «¿Qué tienes? ¿Eres el mismo diablo?» le gritó tirándola bruscamente del brazo. «¡Vasca! ¿Eres tú el que me ha pegado?» le preguntó casi en un susurro. «¿Y quién si no?» Incapaz de comprender nada, la miraba sin saber qué hacer. «¿Golpearla?» «¿Golpearla?» Otra vez. Pero ya no sentía rabia y su mano no pedía levantarse hacia ella. «¿Entonces?» «¿Es que me quieres?» volvió a preguntar y susurro de malva hizo que Vasily sintiera calor. «Bueno», contestó con aire sombrío, «lo que tú digas». Y yo que pensaba que ya no me querías, me decía a mí misma, «ahora que ha venido su hijo, me echará de aquí». Estalló en una risa extraña, demasiado estrepidosa. «¿Serás tonta?» dijo Vasily rompiendo también al reír sin quererlo. «¿Qué cuentas tengo que rendirle yo a mi hijo?» Se sintió avergonzado y le dio lástima de ella, pero al recordar sus palabras le dijo con severidad, «Mi hijo aquí no pinta nada, y de que te haya pegado solo tú tienes la culpa. ¿Por qué te pusiste así?» Lo hice a propósito para ponerte a prueba, y apretó su hombro contra él. «¿Ponerme a prueba? ¿Para qué? Mira lo que has conseguido. No me importa». Dijo convencida malva entornando los ojos. «No estoy enfadada porque me has pegado por amor, ¿no es cierto?» «Te compensaré por lo ocurrido». Le miró y bajando la voz repitió, «Vaya si te recompensaré».» En estas palabras Vasily creyó adivinar una grata promesa que lo conmovió dulcemente, y le preguntó con una sonrisa. «¿Ah, sí? ¿Y cómo?» «Ya lo verás», dijo malva con serenidad, aunque sus labios temblaban. «¡Ay, cariño mío!» exclamó Vasily, estrechándola fuertemente entre sus brazos de enamorado. «Que sepas que después de haberte pegado te quiero más todavía, ¿de veras? Te siento más próxima a mí». Las gaviotas levantaron el vuelo por encima de ellos. La suave brisa llevaba la salpicadura de las olas casi hasta sus piernas, y la incansable risa del mar no dejaba de sonar. «Al fin y al cabo son cosas nuestras», suspiró abiertamente Vasily acariciando pensativo a la mujer, que se estrechaba contra su pecho. «Así es como funciona todo en este mundo. Los frutos prohibidos son dulces». Tú no comprendes nada, pero a mí a veces me da por pensar en la vida y hasta me da miedo, sobre todo por la noche cuando no puedo dormir. Miras y ves ante ti el mar, el cielo y alrededor la más temible oscuridad, y estás aquí completamente solo, y entonces te sientes tan diminuto. La tierra se tambalea y en ella no hay nadie más que tú. Si en estos momentos estuvieras aquí, ya seríamos dos. Malva estaba tumbada en su regazo con los ojos cerrados y en silencio. El rostro tosco pero bonachón de Vasily tostado por el sol y el viento se inclinó sobre ella. Su barba enorme y descolorida le hizo cosquillas en el cuello. La mujer no se movía. Solo su pecho se elevaba de forma compasada. Los ojos de Vasily vagaban por el mar, para después de tenerse en su pecho que tan cerca estaba de él, empezó a besarle lenta y sonoramente los labios, como si estuviera tomando una sopa caliente y espesa. Pasaron de ese modo cerca de tres horas cuando el sol empezó a descender sobre el mal. Vasily dijo con cierto tedio, —Bueno, voy a preparar el té. El invitado no tardará en despertar. Malva se hizo a un lado con el ademán perezoso de una gata mimosa y él sin ganas se puso en pie para dirigirse a la cabaña. La mujer, levantándose apenas las pestañas, lo siguió con la mirada y suspiró, como suspira la gente que se ha quitado de encima, un peso extenuante. Después de dos o tres se sentaron alrededor de la hoguera y tomaron los tres el té. El sol teñía el mar con los vivos colores del ocaso. Las olas verdosas brillaban con tonos púrpura y perla. Vasily daba pequeños sorbos de té de una jarrita blanca de barro mientras hacía preguntas a su hijo sobre la aldea. Y él mismo recordaba algunas cosas. Malva escuchaba su pausada conversación sin inmiscuirse. —¿Y cómo les va a los campesinos? —Salen adelante a duras penas —respondió Jacob. —No es mucho lo que uno necesita para vivir. Una isba, suficiente pan que llevarse a la boca un vaso de vodka a los días de fiesta. Pero allí ni con eso se puede contar. ¿Acaso me habría venido yo aquí si hubiera tenido el sustento en casa? En la aldea era mi propio dueño un hombre igual a los demás mientras que aquí soy un sirviente. Pero aquí tienes el estómago lleno y el trabajo no es tan duro. No te creas. Hay días en que te duelen todos los huesos. Y como te decía, aquí se trabaja, para otro y allí, para uno mismo. Pero se gana más. En su fuero interno Vasily coincidía con las conclusiones de su hijo. En la aldea la vida y el trabajo eran más duros. Pero por alguna razón no quería que lo supiera, y dijo con severidad. —¿Tú qué sabes lo que se gana aquí? —En la aldea, amigo mío. —La aldea es como una fosa oscura y estrecha —sonrió Malva—, sobre todo para las mujeres que sólo viven para sufrir. La vida de las mujeres es igual en todas partes, y el mundo en todas partes es uno como uno es el sol. Vasily la miró con el ceño fruncido. —Eso es mentira —exclamó animándose—. En la aldea lo quisiera o no tendría que casarme. Y ya se sabe que mujer casada, eterna esclava. Ciega, hila, ocúpate del ganado, trae hijos al mundo y que te queda para ti. Nada más que las palizas y los insultos de tu marido. —No todos son palizas —le interrumpió Vasily. —Aquí no le pertenezco a nadie —continuó sin escucharlo. —Soy como una javiota que vuela donde quiere. Nadie se interpone en mi camino. Nadie me pone un dedo encima. —¿Como que nadie te pone un dedo encima? —le preguntó Vasily con un elocuente torno burlesco. —Ya devolveré lo que me han dado —murmuró— y sus ojos encendidos se apagaron. Vasily rompió a reír con indulgencia. —Eres guerrera pero débil. Hablas como hablan las mujeres. En la aldea la mujer es un ser para la vida pero aquí solo sirve para frivolidades. Hizo una pausa y añadió. —Para el pecado. Cuando la conversación se interrumpió, Jacob dijo suspirando profundamente. Parece que este mar no tuviera fin. En silencio los tres contemplaron el vacío que se abría ante ellos. —Si todo esto fuera tierra —exclamó Jacob surcando el espacio con el brazo extendido— tierra fértil. Si se pudiera labrar. Eso es. Vasily contempló satisfecho el rostro de su hijo, enardecido por la intensidad del deseo que acababa de expresar, y se echó a reír con benevolencia. Le agradaba escuchar en las palabras de su hijo el amor que sentía por su tierra y pensó que ese amor probablemente no tardaría en hacerle olvidar las tentaciones del mundo y devolverlo a la aldea. Y él se quedaría aquí con Malva, y todo sería como antes. —Dices bien, Jacob. Así debe hablar un campesino. El campesino debe su fuerza a la tierra. Cuando está cerca de ella se siente vivo. Cuando se aleja, está perdido. El campesino sin tierra es como un árbol sin raíces. Se le puede dar una utilidad, pero no tardará en morir. Ha perdido su lozanía, es un árbol carcomido, talado, talado, deslucido. Así que las palabras que ha dicho, Jacob, son muy acertadas. El mar, dispuesto a acoger el sol en su seno, lo recibía con la amistosa música del batir de las olas. Engananadas por sus últimos rayos los colores admirables y ricos matices, la divina fuente de luz creadora de vida se despedía del mar con la elocuente armonía de sus tonalidades, para lejos de aquellas tres personas que lo contemplaban, despertar la tierra sonolienta con alegre brillo del crepúsculo. Se me encoge el alma cuando miro la puesta de sol, bien lo sabe Dios, le dijo Vasili a Malva. Ella callaba. Los ojos azules de Jacob sonreían perdidos en la lejanía del mar. Los tres estuvieron un buen rato pensativos con la mirada perdida en el lugar donde se extinguían los últimos minutos del día. Entre ellos ardían las brasas de la hoguera. A su espalda la noche desplegaba por el cielo sus sombras. La arena amarilla se oscureció. Las gaviotas desaparecieron y todo se apaciguó como en un sueño. Incluso las infatigables olas al romper contra la lengua de la tierra ya no sonaban tan alegres y revoltosas. —¿Qué hago aquí sentada? —dijo Malva. —¿Me tengo que ir? Vasili se encogió y lanzó una mirada a su hijo. —¿Para qué tanta prisa? —balbuceó sin pensar. —Espera un poco a que salga la luna. —¿La luna? ¿Para qué? —No tengo miedo. No es la primera vez que me toca irme de aquí de noche. Jakob dirigió los ojos hacia su padre y los entornó con picardía. Después miró a Malva que ya lo estaba mirando a él y se sintió incómodo. —Pues nada, márchate —accedió Vasili, decepcionado y aburrido. Malva se levantó, se despidió y caminó lentamente por la lengua de tierra. Las olas rondaban a sus pies y jugaban con ella. En el cielo se estremecían rutilante las estrellas, sus flores doradas. A medida que se alejaba de Vasili y su hijo que la seguían con la mirada, la oscuridad iba apagando el vivo color de su camisa. Malva empezó a cantar en voz alta y penetrante. —Apresúrate, amado mío. Estréchate contra mi pecho. —A Vasili le pareció que se detenía y esperaba. Escupió furioso pensando. —Lo estás siendo atreve para fastidiarme, diablo de mujer. —Fíjate cómo canta —sonrió Jakob. A sus ojos ella no era más que una mancha gris en la oscuridad. Su voz se expandía por el cielo. —Descansa sobre mi pecho, sobre estos dos cisnes blancos. —¡Vaya! —exclamó Jakob e inclinó todo su cuerpo hacia el lugar de donde venían tan seductoras palabras. Entonces, allí no te las arreglabas con la granja, resonó la voz severa de Vasili. Hasta sus oídos llegaban, aisladas algunas palabras de la sugerente canción que ahogaba entre el ruido de las olas. —¡Ay! No puedo dormir sola esta noche. —¡Qué calor! —exclamó taciturno Vasili retozando en la arena. —¡Es de noche y sigue haciendo calor! ¡Maldito sitio! —Es por la arena que se calienta durante el día —dijo Jakob, estrechándose a un lado y con cierta dificultad para encontrar las palabras. —¿Qué es lo que dices? —¿Te estás riendo de mí? —le interrogó con tono adusto su padre. —¿Yo? —replicó inocente Jakob. —¿Por qué? —por nada. Ambos guardaron silencio. Abriéndose paso entre el ruido de las olas llegaban hasta ellos gemidos o débiles gritos que clamaban con ternura. Pasaron dos semanas. Llegó de nuevo el domingo y de nuevo Vasili Legostev, tumbado en la arena cerca de su cabaña, contemplaba el mar esperando a Malva. El desierto mar reía jugando con el reflejo del sol y nacían legiones de olas que rompían contra la arena arrojando sobre ella la espuma, y de nuevo rondaban hacia el mar y se desvanecían en él. Todo era igual que catorce días antes. Con la sola diferencia de que Vasili, que antes esperaba a su amante, con sosegada Terzel, hoy lo hacía con impaciencia. El domingo anterior no había ido, pero hoy debía hacerlo. No tenía duda de que iría, pero deseaba verla cuanto antes. Jakob no lo molestaría. Hacía dos días había venido a recoger su red con otros pescadores, y le había dicho que el domingo por la mañana iría a la ciudad para comprarse una camisa. Le reclutaron para las cuadrillas de pescadores por quince rublos al mes. Ya había salido a pescar varias veces, y se le veía alegre y desenvuelto. Olía como sus compañeros, a pescado en salazón y como todos iba sucio, y con la ropa raída. Vasili pensó en su hijo y suspiró. Si se adapta a este lugar, si se acostumbra a esta vida, entonces puede que no quiera volver a la aldea, y no me quedará más remedio que hacerlo yo. Además de las gaviotas, no se veía nada en el mar. En el punto donde se separaba del cielo con una fina franja de arena de playa, a veces, aparecían diminutos puntos negros que avanzaban por ella y desaparecían. Aún no se veía la barca, aunque los rayos del sol caían ya casi a plomo. Para entonces, malva solía ser tiempo que había llegado. Dos gaviotas se agarran en el aire y se ensalzan de tal modo que sus plumas salen volando. Los encarnizados gritos entrecortan el alegre cantar de las olas, un cantar tan regular, tan armoniosamente engarzado con el solemne silencio del cielo, que parece el sonido de alegre refugio de los rayos del sol sobre la superficie del mar. Las gaviotas caen al agua, se vapulean chillando furiosamente de dolor y de rabia, y de nuevo alzan el vuelo persiguiéndose una a la otra. Sus amigas la bandada al completo, ajenas a esta lucha, pescan ansiosas inclinadas sobre las verdes, transparentes y brillantes aguas. El mar estaba desierto. No se veían a lo lejos junto a la playa las acostumbradas manchas oscuras. —¿Así que no vienes? —dijo Vasili en voz alta. —Ni falta que hace. —¿Qué te creías? Y escupió con desprecio mirando a la costa. El mar reía. Vasili se levantó y fue a la cabaña con la intención de hacerse la comida, pero cayó en que no tenía hambre, así que dio media vuelta y se volvió a tumbar en el mismo sitio. —¡Si al menos viniera Serioska! —exclamó para sus adentros y se puso a pensar en él. Menudo tipo. Se ríe de todos, a todos tiene amedrentados. Está fuerte, sabe leer y escribir, tiene experiencia, pero es un borracho. Uno se lo pasa bien con él. Las mujeres lo aman con locura y aunque no lleva mucho tiempo por aquí, todas van detrás de él. Malva es la única que no se le acerca, nada. No viene, la muy condenada. Estaría enfadada con él por haberle pegado, pero es que eso era una novedad. Seguramente le habrán pegado otros. Y en ese instante, si pudiera, él también la zurraría. De ese modo, pensando unas veces en su hijo, otras en Serioska y sobre todo en Malva, retozaba Vasily en la arena sin dejar de esperar. La intranquilidad de su estado de ánimo derivó sin saber cómo, en oscuro recelo. Pero no quiso detenerse en este pensamiento, y ocultándose a sí mismo su sospecha, pasó el tiempo hasta el atardecer tan pronto poniéndose en pie y deambulando por la arena, como volviéndose a tumbar. El mar ya se había oscurecido, y él seguía mirando a la lejanía en espera de la barca. Malva no fue aquel día. Una vez acostado, Vasily maldijo desesperadamente su trabajo, que no le permitía ausentarse e ir a la costa, y cuando se quedó dormido se despertó varias veces sobresaltado, creyendo ir entre sueños el batir de unos remos en la lejanía. Entonces, haciendo visera sobre sus ojos con una mano, escudriñó las oscuras y nebulosas aguas. En la costa, en la explotación ardían dos hogueras, pero en el mar no había nadie. Ya verás, bruja, amenazó, y después cayó en un profundo sueño. He aquí lo que ocurrió aquel día en la explotación. Yakov se levantó temprano cuando el sol aún no era tan abrasador y del mar soplaba una brisa fresca. Salió del barrancón para lavarse en el mar y al acercarse a la orilla vio a Malva. Estaba sentada en la popa de una bargaza atracada en la orilla y se peinaba los cabellos húmedos con las piernas desnudas colgando por la borda. Yakov se detuvo y empezó a mirarla con ojos curiosos. Llevaba la blusita de percal sin abrochar a la altura del pecho y al lavearse dejó un hombro al descubierto. Un hombro blanco. Delicioso. La popa de la barcaza era golpeada por las olas y Malva se elevaba en el mar para descender después, a veces tan bajo que sus pies desnudos casi rozaban el agua. —¡Es que te has bañado! —gritó Yakov. Malva volvió el rostro hacia él, lo miró apenas, siguió peinándose y respondió. —Sí, me he bañado. —¿Cómo es que madrugas tanto? —¡Más madrugas tú! —¿Y por qué te comparas conmigo? Yakov callaba. —Si sigues mi ejemplo no será capaz ni de llevar la cabeza sobre los hombros —dijo ella. —¡Mira que eres nada! —rió Yakov. Acucrillándose empezó a lavarse. Cogió el agua con el hueco de las manos, se la echó en la cara y gimió al sentir su frescor. Después, mientras se secaba con el fandón de la camisa, le preguntó a Malva. —¿Por qué siempre tratas de intimidarme? —¿Y tú por qué me miras con cara de ale helado? Yakov no recordaba haberla mirado más que a otras mujeres de la explotación, pero le soltó a bocajarro. —¡Es que eres tan deliciosa! —¡Si se entera tu padre de tus modales, te corta el cuello! Le miraba a la cara con ojos maliciosos y provocadores. Yakov se echó a reír y saltó a la carcasa. Seguía sin comprender a qué modales se refería, pero si ella decía sería que no le quitaba ojo de encima. Se sintió bien, contento. —¿Y lo de mi padre? —dijo avanzando hacia ella por la borda de la barcaza. —¿Es que te tiene comprada? Sentado a su lado, se fijó en su hombro, desnudo en su pecho, semidescubierto en todo su cuerpo, lozano y vigoroso con aroma a amar. —Eres una preciosidad —exclamó admirado, mirándola detenidamente. —No soy para ti —declaró lacónicamente sin mirarlo y sin reencomponer sus ropas. Yakov suspiró. El mar se extendía ante ellos bañado por los rayos de sol matinal. Pequeñas olas juguetonas levantadas por la suave respiración del viento rompían silenciosas contra la borda. Mar adentro, como una cicatriz en su pecho de raso, se divisaba la lengua de tierra. En ella, con el cielo azul como fondo, aparecían clavadas seis finas rayitas, y se veía un trapón de ara al viento. —Pues sí, muchachito —dijo Malva sin mirar a Yakov—, seré una preciosidad, pero no soy para ti. Y ni me he vendido a nadie, ni estoy sometido a tu padre, vivo por mí misma. —Pero no se te ocurra acercarme a ti, que no te acerques, no te acerques a mí, que no quiero estar en medio de vosotros. No quiero pelear ni discusiones de ningún tipo. —¿Está claro? —¿Y eso a qué viene? —se sorprendió Yakov. —¿Si no te voy a poner un dedo encima? —Es que no te atreverías a tocarme —dijo Malva. Y lo dijo de tal manera, mostrando tal desprecio, que Yakov se ofendió como un hombre y como persona. Lo invadió un sentimiento violento, casi malvado. Echaba chispa por los ojos. —¿Con qué no me atrevería? —exclamó acercándose a ella. —No te atreverías. —¿Y si te toco? —Tócame. —¿Y qué pasará? —Que te daré tal cogotazo que te caerás al agua. —Venga, dámelo. —Tócame. La miró con ojos encendidos y de repente la aprisionó con su fuerte brazo sobre el costado, oprimiéndole el pecho y la espalda. Al rozar su cuerpo cálido y vigoroso, todo él se inflamó y sintió una especie de asfixia que le comprimía la garganta. —Ya está. ¿Y ahora qué? —Suéltame —dijo ella sin alterarse, haciendo intentos por librarse de sus brazos. —¿No querías darme un cogotazo? —¡Suéltame! —Mira que luego va a ser peor. —No trates de meterme miedo, si eres como una frambuesa. Se estrechó contra ella y pegó los gruesos labios a su mejilla sonrosada. Malva rompió a reír con aire provocador, agarró con fuerza a Jacob por los brazos y de repente con un movimiento brusco de todo su cuerpo se lanzó hacia delante. Abrazado el uno al otro como una pesada masa, cayeron al agua y desaparecieron bajo la espuma y las salpicaduras de las olas. Después apareció entre... emergió Malva. Jacob, agitando desesperadamente los brazos, rompía el agua huyendo y rugiendo. Mientras Malva nadaba a su lado, riéndose a carcajadas, le salpicaba la cara y se zambullía esquivando sus amplias brazadas. —¡Temorio! —gritó Jacob resoplando. —¡Que me ahogo! ¡De veras, me ahogo! ¡El agua está amarga! ¡Me ahogo! Pero ella ya lo había abandonado y, remando con los brazos como un hombre, había llegado nadando hasta la orilla. Una vez allí hábilmente, se encaramó de nuevo a la barcaza y apostada la popa, contempló riéndose como Jacob, se desrezcaba nadando precipitadamente. La ropa mojada se ceñía al cuerpo de Malva y dibujaba su figura de las rodillas a los hombros. Jacob llegó hasta la barca, se sujetó a ella con un brazo y detuvo sus ojos, hábidos en la mujer semidesnuda, que se reía alegremente de él. —¡Anda, sube, pedazo de foca! dijo entre risas y, poniéndose de rodilla, le tendió una mano mientras con la otra se sujetaba a la borda. Jacob se agarró de su mano y exclamó animado. —Bueno, prepárate, que ahora es tu turno. De pie en el agua, que le llegaba por los hombros, tiró de ella. Las olas le cubrían a veces la cabeza y rompían contra la barca salpicando el rostro de Malva. Ella frunció el seño, se rió y de repente, con un chillido saltó al agua y derribó a Jacob con el peso de su cuerpo. Y de nuevo se pusieron a jugar, como dos enormes peces, en las verdes aguas salpicándose el uno al otro, dando voces, resoplando, chapoteando. El sol los contemplaba riendo y los cristales de las ventanas de los edificios de la explotación también reían reflejando el sol. Se oía el agua golpeada por sus fuertes brazos. Las gaviotas alarmadas por el alboroto se elevaban por encima de sus cabezas con grasnidos penetrantes y desaparecían a lo lejos de las olas del mar. Finalmente, agotados y hartos de tragar agua, salieron a la orilla y se sentaron a descansar al sol. Jacob frunció el seño y escupió. ¡Maldita agua! Estoy de ella hasta la coronilla. Pues yo estoy hasta la coronilla de muchas cosas, por ejemplo, de los chiquillos. En el mundo solo tendría que haber hombres hechos y derechos, río Malva, escurriendo el agua de sus cabellos. Tenía el pelo oscuro y no muy largo, pero abundante y ondulado. Por eso le has echado el ojo a mi padre, ¿no? Se burló Jacob dándole con el codo en el costado. Vale más cualquier viejo que un joven. Pues si el padre es bueno, tanto mejor será el hijo. ¿Qué te lo crees tú? ¿Dónde has aprendido a alardearte ese mozo? Las muchachas de la aldea solían decir que yo era buen mozo. ¿Y qué saben las muchachas? Pregúntame a mí. ¿Es que tú no eres una muchacha? Ella le miró y soltó una enorme carcajada, pero de pronto se puso seria y le dijo con el corazón. Un día lo fui. Quien tuvo, retuvo, dijo Jacob echándose a reír. —¡Serás estúpido! Le soltó bruscamente Malva y le dio la espalda. Jacob se asustó y guardó silencio con los labios apretados. Durante media hora los dos estuvieron callados cara al sol para que se secaran ante sus ropas mojadas. En los barracones, cobertijos largos y sucios con la cubierta inclinada, se iban despertando los trabajadores. De lejos todos se parecían, con las ropas raídas desgreñados descalzos. Sus voces roncas se dejaban oír en la orilla. Uno aborreaba el fondo de un tonel vacío y llegaban volando golpes sordos que brotaban con un enorme tambor. Dos mujeres discutían a gritos. Ladraba un perro. —¡Se están despertando! dijo Jacob. Yo que quería haber salido hoy temprano para la ciudad. Y al final me he entretenido haciendo chiquilladas contigo. —Conmigo no te espera nada bueno, dijo Malva, medio en broma, medio en serio. —¿Por qué siempre tratas de asustarme? sonrió Jacob sorprendido. —Ya verás como tu padre te... La mención a su padre de pronto le enfadó. —¿Qué pasa con mi padre, eh? exclamó con brusquedad. —Mi padre, ni que yo fuera un niño pequeño. Vaya una cosa, aquí las costumbres son otras. No estoy ciego. Veo lo que pasa. Él tampoco es un santo. Viviendo aquí no se cohibe, así que déjame en paz. Ella lo miró, socarrona los ojos y le preguntó con curiosidad. —¿Que te deje en paz? —¿Y qué es lo que te dispones a hacer? —¿Yo? Hinchó los carrillos y sacó pecho como si estuviera levantando un peso. —¿Yo? —Yo soy capaz de muchas cosas. El aire puro ha soplado lo suficiente para mí para quitarme el polvo de la aldea. —¿Tan pronto? exclamó burlón a Malva. —¿Qué pasa? —Mira que si me lo propongo dejarás por mí a mi padre. —¿Ah, sí? ¿De veras? —¿Crees que tengo miedo? —¿Acaso no? —No se te ocurra enfadarme, exclamó Yakov en un arrebato visiblemente alterado. —Cuidado conmigo. —¿O qué? preguntó con calma. —¿O nada? Le volvió la espalda y guardó silencio dando la impresión de ser un joven atrevido y seguro de sí mismo. —Serás provocador. El capataz tiene un cachorrito negro. ¿Lo has visto? —Pues es igualito a ti. Cuando está lejos ladra y amenaza con morder, pero cuando te acercas a él mete el rabo entre las patas y echa a correr. —Bueno, basta ya, exclamó Yakov cada vez más enfadado. —Tú espera, ya verás quién soy yo. Ella se rió en su cara. Se dirigía hacia ellos con paso lento y tambaleándose un hombre alto, fibroso y bronceado, con una espesa cabellera perilroja desgreñada. Llevaba una camisa carmín sin cinturón con un roto en la espalda casi de arriba a abajo y para que las mangas no se le cayera se las había remangado hasta los hombros. Los pantalones tenían toda una colección de diversos tipos de agujeros. Sus pies estaban descalzos. En su cara poblada de becas brillaban con insolencia unos enormes ojos azules. Su nariz ancha y respingona daba a la totalidad de su figura un aspecto de canalla cuando iba caminando hacia ellos su cuerpo que dejaban al descubierto los innumerables agujeros de su vestimenta brillaba bajo el sol. Se detuvo. Se sorbió estrepitosamente la nariz. Posó en ellos sus ojos inquisidores e hizo ademán de reírse. Ayer Serioska bebió un poquito y hoy en su bolsillo y lo mismo que en un cesto sin fondo prestadme una moneda de veinte cópex en cualquier caso no os la devolveré. Yaakov rompió a reír de buena fe al oír su augusto discurso pero Malva sorrió con malicia recorriendo con la mirada su harapienta figura. Dadme los veinte cópex malditos dádmelos y os caso ¿queréis? Anda bromista ni que fueras un pop río yacov estúpido pues en uglis estuve sirviendo en casa de un pop dame unos veinte cópex yo no quiero casarme negó yacov me da igual dámelos y no le diré a tu padre que anda detrás de su diosa insistió Serioska paseándose la lengua por sus labios secos y agrietados tú miente a ver si te cree mentiré y me creerá prometió Serioska y a ti te dará una buena tunda no tengo miedo sonrió yacov pues entonces la tunda te la daré yo le informó tranquilamente Serioska entornando los ojos a yacov le dolía perder veinte copes pero ya le habían advertido de que no se relacionara con Serioska y que llegado el caso mejor accediera lo que pedía no solía ser mucho pero si no se lo dabas te hacía cualquier jugarreta en el trabajo o te daba una paliza sin venir a cuento yacov se acordó de esas advertencias suspiró y se llevó la mano al bolsillo eso es le alentó Serioska mientras se dejaba caer en la arena a su lado sé listo y hazme siempre caso y tú ¿qué? se dirigió a Malva ¿te casarás pronto conmigo? no tardes en decidirte que no voy a esperar mucho anda entrejoso cosete ante los agujeros y después hablamos respondió Malva Serioska miró con ojos críticos los agujeros de su ropa y asintió con la cabeza mejor dame tu falda claro dijo Malva echándose a reír lo digo en serio ¿me das aunque sea vieja? anda y cómprate unos pantalones le aconsejó Malva mejor me gasto el dinero en la taberna mejor se rió Yaskov sosteniendo en la mano cuatro monedas de cinco copes ¿verdad? el pope me decía que el hombre no debía preocuparse por su pellejo sino por su alma y lo que necesita mi alma es vodka no unos pantalones dame el dinero bueno pues me voy a bebérmelo y a tu padre se lo contaré de todas formas cuéntaselo Jacob hizo un ademán con la mano guiñó el ojo a Malva con fanfarronería y le dio un golpecito en el hombro seriozca que se dio cuenta escupió y le prometió y no me olvidaré de zurrarte en cuanto tenga tiempo te daré una buena paliza ¿y eso por qué? preguntó inquieto Jacob es cosa mía bueno entonces te casarás conmigo volvió a preguntarle a Malva tú cuéntame primero qué haremos y cómo viviremos entonces lo pensaré respondió ella muy seria seriozca miró al mar entornando los ojos se humedeció los labios con la lengua y aclaró no haremos nada simplemente divertirnos y que comeremos anda hizo un ademán con la mano que eres igual que mi madre todo el día haciendo cábalas y qué más da cómo voy a saberlo mejor me voy a beber se levantó y pasó de largo a su lado acompañado por la extraña sonrisa de Malva y la mirada hostil del muchacho menudo tipo dijo Jacob cuando se dio ya estaba lo bastante lejos de haber tenido en la aldea un amiguito así ya le habríamos parado los pies se habría llevado un buen rapa polvo pero aquí tienen miedo Malva le miró y murmuró entre dientes serás animal como si supieras tú lo que vale ese hombre qué es lo que hay que saber los tipos como él valen cinco cópex el manojo y el manojo entran cien eso será lo que vales tú exclamó burlón a Malva pero él ha estado en todas partes ha recorrido el mundo entero y no le teme a nadie y a quién le temo yo preguntó Jacob envalentonado ella no le respondió contempló en sí mismada el vaivén de las olas que se acercaban a la orilla y mecían la pesada barcaza el mástiz se balanceaba de un lado a otro la popa subía y bajaba golpeando el agua el sonido era fuerte y agudo como si la barcaza quisiera separarse de la orilla para adentrarse en el ancho y libre mar y se peleara por la cuerda que la amarraba bueno y cómo es que no te vas le preguntó Malva a Jacob y a dónde iba a irme respondió él decías que a la ciudad ya no voy bueno pues ve a ver a tu padre y tú yo qué que si también te vas no pues yo tampoco y vas a estar todo el día dando vueltas a mi alrededor preguntó Malva sin alterarse no creas que te necesito respondió Jacob ofendido se levantó y se fue pero se equivocaba al decir que no la necesitaba sin ella empezó a aburrirse un extraño sentimiento de angustiada rebeldía contra su padre un descontento velado le invadió después de su conversación era algo que no existía el día anterior ni existía hoy antes de su encuentro con Malva y ahora parecía que su padre le molestaba a pesar de encontrarse mal adentro en aquella lengua de tierra apenas perceptible a la vista después tuvo la impresión de que Malva temía a su padre si no le temiera las cosas podrían ser muy diferentes entre ellos deambulada por la explotación contemplando a la gente a la sombra de la barraca sentado en un barril seriosca toca la balaica canta y hace muecas muy graciosas señor de la ciudad sé educado conmigo guíame hacia algún lugar donde no me caiga en la mugre le rodean cerca de 20 personas todas igual de harapientas todo huele a pescado en salazón y a salitre sentadas en la arena cuatro mujeres feas y sucias beben té que van sirviendo de una enorme tetera de hojalata hay también un trabajador que a pesar de lo temprano que ya está borracho y se arrastra por la arena intentando ponerse en pie pero de nuevo se cae en algún lugar solloza una mujer se oye un acordeón estropeado y por todas partes brillan las escamas de los peces a mediodía Jacob encontró un lugar donde daba la sombra entre un montón de barriles vacíos se tumbó y se quedó dormido hasta entrada a la tarde cuando se despertó volvió a deambular por la explotación sintiendo una triste e imprecisa lloranza pasadas unas dos horas se encontró a Malva lejos de la explotación bajo una arboleda de jóvenes sauces blancos estaba tumbada de costado y sostenía entre las manos un librito desencuadernado lo miró sonriendo mientras se acercaba hacia ella así que estás aquí dijo sentándose a su lado hace mucho que me buscas preguntó ella con aplomo y por qué iba a buscarte exclamó Jacob comprendiendo de repente que así era la estaba buscando confundido el muchacho negó con la cabeza ¿sabes leer? le preguntó ella sí pero mal casi lo he olvidado yo también leo mal ¿fuiste a la escuela? sí yo aprendí sola ¿sí? de verdad en Astrakhan estuve de cocinera en casa de un abogado y su hijo me enseñó a leer entonces no aprendiste sola matizó Jacob ella lo miró y le hizo otra pregunta ¿a ti no te dan gana a veces de leer libros? a mí no ¿para qué? a mí me encanta fíjate leyendo un libro que le pedí prestado a la mujer del capataz ¿y de qué se trata? es la historia de San Alejo hombre de Dios y le contó con aire soñador que era un joven que abandonó a sus padres gente rica y poderosa y que después regresó convertido en un bendigo harapiento y vivió con los perros a las puertas de su casa sin decirles hasta su muerte quién era Malva le preguntó a Jacob en voz baja ¿por qué lo haría? ¿quién sabe? respondió Jacob con indiferencia montículos de arena abarrizos por el viento y las olas que los rodeaban se oía a lo lejos un ruido sordo y oscuro proveniente de la explotación se ponía el sol y en la arena descansaba el brillo rosáceo de sus rayos las tristes ramas de los sauces parecían temblar sacudidas sus pobres hojas por la ligera brisa del mar Malva las escuchaba en silencio ¿y por qué no has ido allá a la lengua de tierra? ¿y a ti qué te importa? Jacob miraba de soslayo y con ojos ávidos a la mujer pensando en cómo decirle lo que quería cuando estoy sola y en silencio siempre me entran ganas de llorar o de cantar lo que pasa es que no me sé buenas canciones y llorar me da vergüenza Jacob escuchaba su voz suave y tierna pero lo que decía le pasaba desapercibido simplemente alentaba su deseo bueno comenzó a hablar con voz sorda acercándose a ella pero sin mirarla escucha lo que voy a decirte soy un muchacho joven y bobo muy bobo afirmó convencida Malva de acuerdo soy bobo exclamó Jacob molesto es que aquí se necesita inteligencia bueno pues yo soy bobo pero lo que intento decirte es si quieres que tú y yo no quiero ¿por qué? por nada así que no hagas tonterías pero la cogió con cautela por los hombros compréndelo largo largo de aquí yazca le dijo con severidad apartándole las manos vete él se levantó y miró a uno y otro lado pues si esas tenemos se acabó aquí sois muchas o es que crees que eres mejor que las demás eres un mocoso dijo tranquila tras ponerse en pie y sacudirse la arena echaron a andar uno al lado del otro hacia la explotación caminaban despacio porque sus pies se hundían en la arena Jacob trataba de convencerla con rudeza de que se diera su deseo ella se reía sin imbutarse y le respondía con palabras hirientes de repente cuando ya estaban cerca de los barracones de la explotación él se detuvo y la cogió del hombro tratas de enojarme en propósito y que consigues con eso ten cuidado conmigo para te lo advierto se libró de su mano y siguió andando de detrás de un barrancón y viniendo hacia ella apareció seriosca sacudió su espesa cabellera rodilla y dijo con aire siniestro dando un paseo muy bien al diablo con todos vosotros gritó malva con la peor intención jacob se detuvo frente a seriosca y le miró taciturno los separaba a una distancia de diez pasos seriosca tenía los ojos clavados en jaco aguantaron así cerca de un minuto como dos carreros dispuestos a embestirse en uno al otro y después se retiraron en silencio y cada uno se fue por su lado el mar estaba tranquilo y rojizo por la puesta de sol sobre la aldea flotaba un ruido sordo del que se distinguía la voz de una mujer borracha que gritaba como una histérica palabras absurdas y estas palabras repulsivas como cochinillas se extendían por la explotación impregnada del olor de salitre y de la pudedumbre del pescado se extendían y ofendían a la música de las olas envuelto en el brillo brumoso de la aurora el mar dormitaba en calma reflejando las nubes nacaradas en la lengua de tierra trajinaban pescadores adormilados que disponían sus aparejos en la barcaza la masa gris de la red se arrastraba por la arena hasta la embarcación y se amontonaba en su fondo seriosca como siempre sin gorra medio desnudo de pie en la popa apremiaba a los pescadores con voz stracarosa el viento jugaba con los jirones de su camisa y con los mechones pelirrojos vasili ¿dónde están los remos verdes? gritó alguien vasili sombrío como un día de octubre metía la red en la barcaza y seriosca miraba su espalda engorvada y se relamía lo que era muestra de su deseo de quitar la resaca ¿tienes vodka? le preguntó sí murmuró vasili bueno pues yo no voy se quedó aquí junto al cabo de red todo listo gritaron desde la lengua de tierra desamarra venga ordenó seriosca saliendo de la barcaza marchaos yo me quedo aquí tened cuidado y no echéis la red hasta que estéis bien dentro y no la vayáis a enredar empujaron la barcaza los pescadores se encaramaron por la borda cogieron los remos y los elevaron al aire preparados para batirlos contra el agua uno los remos cayeron al unísono sobre las olas y la barcaza se movió hacia adelante hacia la amplia llanura de aguas dos gritó el timonel y como si se tratara de las patas de una gigantesca tortuga los remos se elevaron hacia la borda uno dos uno dos en la orilla junto al cabo de red se quedaron cinco personas seriosca vasili y tres más uno de ellos se echó a la arena y dijo voy a dormir un rato los otros dos siguieron su ejemplo y en la arena se ovillaron tres cuerpos envueltos en sus garrapos ¿cómo es que no viniste el domingo? le preguntó un fácil a seriosca dirigiéndose con él a la cabaña fue imposible ¿estabas borracho? no estuve vigilando a tu hijo y a su madrastra respondió tranquilamente seriosca menuda preocupación dijo irónicamente vasili con una sonrisa ni que fueran niños peor aún el uno es tonto de remate y la otra una majadera ¿mal va una majadera? preguntó vasili con los ojos encendidos por la ira ¿desde cuándo? el alma de esa mujer hermano no se corresponde con su cuerpo su alma está corrompida seriosca lo miró de reojo y rezó yo con desprecio corrompida dice los estúpidos campesinos como tú soy incapaces de comprender nada lo único que se importa es que una mujer es que tenga los pechos grandes pero el carácter de ese color de la persona una mujer sin caracteres como el pan sin sal qué placer puede producirte una balalaica sin cuerdas pedazo de bruto con las barbaridades que estás soltando seguro que anoche te emborrachaste dijo vasili con intención de herirlo se moría por preguntarle dónde y cómo había visto el día anterior a Jakov y a Malva pero le daba vergüenza una vez en la cabaña sirvió a Serioska un vodka en un vaso de los deté con la esperanza de que con tal cantidad se emborrachara de inmediato y se lo contara todo por sí mismo pero Serioska se bebió el vodka emitió un gruñido y ya más sereno se sentó en la puerta de la cabaña desperezándose y bostezando cuando te pasa por la garganta es como si tragaras fuego dijo pues bien que bebes exclamó Vasili admirado por la rapidez con que Serioska había dado cuenta del vodka se beber el desarrapado asintió con su pelirroja cabeza y secándose con la palma de la mano los bigotes húmedos empezó a leccionarle sé beber hermano hay que hacerlo rápido y de una vez sin rodeos directamente ya da igual donde acabes del suelo uno nunca puede caerse no querías marcharte al caucaso le preguntó Vasili dirigiéndose despacito a su objetivo puedo hacerlo cuando me dé la gana cuando me dé la gana cojo y ya ya está y si no es por la buena pues me dejo partir la crisma así de fácil pues sí porque tampoco es que la cabeza te haga a ti mucha falta Serioska lanzó a Vasili una mirada burlona tú sin embargo eres muy listo y a ti cuántas veces te azotaron en el volost Vasili lo miró y guardó silencio está bien eso de que vuestros jefes vayan todo el día detrás de vosotros con el látigo en la mano tú por mucha cabeza que tengas no puedes hacer lo que quieras ni pensar lo que quieras pero yo sin cabeza camino recto y avanzo más que cualquiera y seguramente llegaré más lejos que tú se jactó el desarrapado puede ser dijo Vasili a lo mejor llegas hasta Siberia Serioska estalló en una risa franca el vodka no se le subió a la cabeza en contra de las expectativas de Vasili que empezaba a impiacentarse no quería castar otro vaso pero su obrío no podría sacarle una palabra sin embargo fue el propio Serioska el que salvó la situación y no me preguntas por malvá ¿por qué te voy a preguntar? respondió Vasili con indiferencia y a plomo estremeciéndose ante el presentimiento como no estuvo aquí el domingo a lo mejor quiere saber cómo ha estado estos días pareces celoso viejo diablo hay muchas como ella Vasili hizo una demanda de desprecio con la mano que hay muchas como ella dice pero como soy los campesinos os da igual ocho que ochenta y aquí viene elogiarla tanto es que me la quieren meter por los ojos para que me case con ella porque yo solito la hice mi mujer hace tiempo dijo Vasili en tono en tono de burla seriosca lo miró en silencio le puso la mano en el hombro y empezó a decir con solemnidad sé que está liada contigo nunca me he metido en eso no ha hecho falta pero ahora está jazca tu hijo anda detrás de ella dale una buena paliza me oyes o se la daré yo eres un buen hombre un tonto de remate nunca te he molestado acuérdate así que de eso se trata entonces tú también andas detrás de ella preguntó Vasili con fonsorda también si supiera que ella me corresponde os sacaría a todos a golpe de mi camino y a fin del asunto pero no me hace ningún caso y entonces ¿para qué te metes? preguntó Vasili con desconfianza esta sencilla pregunta pareció desconcertar a seriosca miró a Vasili con ojos muy abiertos y se echó a reír ¿por qué me meto? solo el diablo lo sabe es que esa mujer tiene algo me gusta ¿será que me da pena de ella? Vasili le miraba con incredulidad pero tuvo la sensación de que seriosca era sincero y le dijo con el corazón en la mano si fuera una muchacha virgen aún podría darte pena pero no siéndolo qué raro seriosca guardaba silencio y contemplaba como mal adentro la barcaza giraba la proa hacia la costa trazando un arco sus ojos observaban muy abiertos su rostro era bondadoso y sencillo Vasili se calmó al verlo tienes razón en que es una mujer especial pero una veleta en cuanto hallazca ya le daré yo será mocoso no me no me cae muy bien declaró seriosca y entonces la calantea preguntó Vasily entre dientes alisándose la barba ya verás cómo se mete entre vosotros como una cuña afirmó seriosca convencido sobre el mar resplandecía a lo lejos el abanico rosado de los rayos de sol naciente a través del ruido de las olas llegó un débil grito desde la barcaza a la red arriba muchachos a la red ordenó seriosca y al instante todos ellos que sumaban cinco sacaron del agua su extremo de la red desde el mar se tendía hacia la costa una cuerda larga tensa como la de un instrumento y los pescadores fueron tirando de ella al otro extremo de la red lo llevaba hacia la orilla la barcaza deslizándose por las olas el sol espléndido y deslumbrante se elevaba sobre el mar si ves a Jacob le dices que venga a verme mañana le pidió vasilia seriosca bueno la barcaza atracó en la costa y saltando de ella a la arena los pescadores sacaron su cabo de red los dos grupos se fueron acercando el uno al otro y los flotadores de la red formaron un perfecto semicírculo saltando en el agua a última hora de la tarde de aquel día cuando los trabajadores de la explotación ya habían cenado malva cansada y pensativa se sentó sobre una barca que habían volcado porque estaba rota y contempló el mar vestido de oscuridad allá a lo lejos resplandecía un fuego malva sabía que era la hoguera que habían encendido vasili solidario como si se hubiera extraviado en la oscura lejanía del mar el fuego tan pronto se inflamaba como se extinguía desfallecido a malva le invadía la tristeza al contemplar ese punto rojo estremeciéndose débilmente entre el incansable bramido de las olas ¿qué haces aquí sentada? resonó la voz de se diozca a su espalda ¿a ti qué te importa? le preguntó sin siquiera mirarlo tengo curiosidad la contemplaba en silencio mientras liaba un cigarrillo empezó a fumar y se sentó orcajadas en la barca después le dijo en tono amistoso eres una mujer rara tan pronto huyes de la gente como te cuelgas de su cuello ¿y del tuyo me cuelgo? preguntó con indiferencia del mío no pero del de yazca sí ¿y de la envidia? mmm mira si quieres te seré sincero le propuso seriosca dándole una palmadita en el hombro según estaban sentados él no pudo ver su rostro cuando le dijo habla ¿has estado? ¿has dejado a Vasily? ¿lo has dejado? no lo sé respondió tras un breve silencio ¿y por qué quieres saberlo? por nada ahora estoy enfadada con él ¿por qué? porque me pegó ¿cómo que te pegó? ¿y tú le darías a él ¿no? seriosca se quedó asombrado miró su rostro de perfil y chasqueó los labios con ironía si hubiera querido lo habría hecho le confesó pero entonces no quise así que estás enamorada de ese mujeriego dijo seriosca con tono burrón y echándole a la cara el humo de su cigarrillo fíjate yo pensaba que tú no eras de esas no os quiero a ninguno dijo con la misma indiferencia que antes apartándose el humo de la cara con la mano mientes ¿y para qué iba a mentir? preguntó y por su voz seriosca comprendió que en verdad no tenía razón alguna para hacerlo pero si no le quieres ¿por qué le permites que te pegue? le preguntó en serio y yo qué sé ¿por qué no me dejas en paz? pues sí es raro dijo seriosca sacudiendo la cabeza y ambos permanecieron largo tiempo en silencio se acercaba a la noche las sombras descendían de las nubes para posarse en el mar moviéndose lentamente en el cielo se oían las olas el fuego de Basili en la lengua de tierra se había apagado pero Malfa continuaba mirando hacia allá seriosca en cambio era a ella quien miraba escucha dijo él ¿tú sabes lo que quieres? ojalá lo supiera respondió Malva en voz muy baja con un profundo suspiro o sea que no lo sabes eso está mal dijo seriosca muy seguro yo siempre lo sé y añadió con cierta tristeza lo que pasa es que rara vez quiero algo yo siempre quiero algo reveló con aire soñador el que no lo sé unas veces me gustaría estar sentada en una barca en el mar muy lejos y no volver a ver a nadie nunca más otras que los hombres perdieran la cabeza por mí y que no pararan de dar vueltas a mi alrededor al principio los miraría y me reiría después sentiría lástima de ellos y sobre todo de mí misma luego querría acabar con su vida y después poner fin a la mía con una muerte terrible tan pronto estoy triste como alegre pero la gente parece no tener sentimientos están podridos por dentro coincidió seriosca cuando te miro no veo una gatita ni un pez ni un pajarillo y sin embargo todo ello está en ti no te pareces a otras mujeres por el amor de Dios río Malva por su izquierda desde atrás de las dunas apareció la luna bañando el mar con su brillo argentado grande mansa ascendía lentamente por la bóveda celeste hacía palidecer el luminoso brillo de las estrellas y lo disipaba bajo su luz intensa y soñadora Malva sonrió ¿sabes? a veces tengo la impresión de que si los barracones se incendiaran por la noche se armaría un buen alboroto ¿qué cosas tienes? exclamó admirado seriosca y de repente le dio un empujoncito en el hombro mira voy a darte algo divertido que podemos hacer ¿quieres? ¿y qué es? preguntó Malva el yasca ese está prendado de ti ardientemente dijo sonriendo asúzalo contra su padre ya verás será gracioso verlos se atejarán se atacarán como osos tú calientas viejo y este otro también y después los ponemos uno frente a otro ¿eh? Malva se giró hacia él y se quedó mirando fijamente su rostro risueño y pecoso iluminado por la luna parecía menos expresivo que la luz del sol no se percibía en él ni la rabia ni ningún otro sentimiento tan solo una sonrisa bondadosa y algo traviesa ¿qué tienes contra ellos? preguntó Malva con suspicacia ¿yo? Basilio es bueno no es más que un campesino pero Jasca es un canalla la verdad es que en general no me gustan los campesinos son gentuza lloran como huerfanitos y le tapan y todo lo que necesitan tienen al Zemsbo que lo hace todo por ellos le dan una casa a tierra al ganado serví como cochero en casa de un médico del Zemsbo y tuve ocasión de verlo después estuve vagabundeando de acá para allá llegabas a una aldea pedías pan y ya estaban interrogándote que si quién eras que si a qué te dedicabas que les enseñaras el pasaporte pasaban muchas veces bien porque me tomaban por cuatrero o simplemente porque sí el caso es que acababa en el calabozo siempre están lamentándose y representando su papel pero tienen lo que necesitan para vivir cuentan con la tierra pero ¿qué tengo yo en comparación con ellos? es que tú no eres campesino le preguntó Malva que escuchaba atenta su discurso yo soy pequeño burgués precisó Seriosca con cierto orgullo pequeño burgués de la ciudad de Uglis pues yo de Pablis le confirmó Malva pensativa yo no vivo al amparo de nadie pero los campesinos qué diablos ellos pueden vivir bien cuentan con el Semzvo y todo lo demás ¿y qué es el Semzvo? preguntó Malva el Semzvo sólo el diablo lo sabe algo que se organizó para los campesinos que nos representa escupo sobre él bueno dime qué piensas de lo que estábamos hablando de provocar un encontronazo entre ellos la cosa quedará en una pelea no pasará a mayores no fue Vasily el que te pegó pues que sea su propio hijo el que vengue por la paliza que se reía Malva estaría bien piénsalo no te gustaría ver como dos personas se rompen las costillas por ti sólo con que pronuncies unas cuantas palabras será mover la lengua y ya está seriosca pasó un buen rato explicándole con entusiasmo las delicias del papel que ella debía desempeñar bromeaba y al mismo tiempo hablaba en serio anda que si yo fuera una mujer hermosa menuda iría armando por ahí exclamó para concluir se agarró la cabeza con las manos la apretó con fuerza entornó los ojos y guardó silencio la luna ya estaba en lo alto del cielo cuando se separaron sin su presencia la belleza de la noche se intensificó ahora sólo quedaban el mar majestuoso e infinito plateado por la luna y el cielo azul sembrado de estrellas también las dunas los sauces blancos y dos construcciones largas y sucias en la arena que parecían enormes tumbas toscamente ensambladas pero todo esto era mísero e insignificante ante la faz del mar y las estrellas al contemplarlo brillaban con frialdad padre e hijo estaban sentados en la cabaña uno enfrente al otro y bebían vodka el vodka lo había traído el hijo para que no se hiciera aburrida la estancia con su padre y también para adularlo seriozca le había dicho a yacov que su padre estaba enfadado con él a causa de malva que había amenazado con pegar a la muchacha hasta dejarla sin sentido que malva sabía que esta amenaza y que por eso no le entregaba seriozca se había mofado de él te hará pagar por tus galanteos te tirará de las orejas hasta que midan mejor no aparezcan delante de sus ojos las burlas del maldito pelirrojo despertaron en yacov un sentimiento de ira profunda además malva se estaba aplantando a veces su mirada era desafiante pero otras era triste lo que acrecentaba su deseo de poseerla así que yacov al llegar a casa de su padre lo veía como una piedra en mitad de su camino como una piedra por encima de la cual no se podría saltar y que no había forma de rodear pero no sentía temor alguno de él y lo miraba seguro de sí mismo a sus ojos sombríos y malvados como diciéndole venga atrévete a tocarme se habían bebido ya dos vasos pero aún no se habían dicho nada el uno al otro aparte de unas cuantas palabras insignificantes sobre la vida en la explotación frente a frente mitad del mar albergaban en su interior la furia provocada por el otro y ambos sabían que pronto estallaría que los abrazaría las esteras de la cabaña susurraban empujadas por el viento las cortezas de tilo chocaban entre sí el trapo rojo al final de la vara emitió un incomprensible balbuceo todos estos sonidos eran tímidos y semejantes a un susurro lejano confuso que parecía pedir algo de forma indecisa ¿qué? ¿sigue bebiéndose eriosca? preguntó Vasily taciturno sí se emborracha cada tarde respondió su hijo sirviendo más vodka se va a echar a perder es lo que tiene vivir así con tanta libertad sin miedo a nada y a ti te pasará lo mismo Yaacov respondió de forma concisa yo no seré como él que no lo serás dijo Vasily frunciendo el ceño sé bien lo que digo cuánto hace que vives aquí más de tres meses pronto tendrás que volver a casa y llevarás mucho dinero enfadado se bebió el vodka de un trago y cogiéndose la barba con la mano tiró de ella de tal modo que le tembló la cabeza en tan poco tiempo no es mucho lo que aquí se puede conseguir razonó Yaacov si es así no sé lo que haces aquí perdiendo el tiempo vuélvete a la aldea Yaacov se rió en silencio ¿por qué tuerces el morro? exclamó Vasily en torno de amenaza cada vez más enfadado con el aplomo de su hijo tu padre te está hablando y tú te ríes cuidadito con pasarte de la raya a ver si te voy a tener que meter yo a ti en vereda Yaacov se sirvió vodka y bebió sus burtos reproche le ofendían pero resistió porque no quería decir lo que pensaba para no enfurecer a su padre se sentía un poco intimidado por su mirada que brillaba adusta y severa Vasily al ver que su hijo bebía solo y él no le servía vodka se enfureció más aún así que tu padre te dice que vuelvas a casa y tú le haces muecas el sábado pides la cuenta y marchando a la aldea ¿me oyes? no me iré le aseguró Yaacov negando obstinadamente con la cabeza ¿cómo? rugió Vasily y apoyando las manos en un barril se levantó ¿es que no te ha quedado claro lo que te he dicho? ¿le ladras a tu padre como un perro? ¿has olvidado lo que puedo hacer contigo? ¿lo has olvidado? sus labios temblaban los espasmos arrugaban su rostro dos venas le estallaban en las sienes no he olvidado nada dijo Yaacov a media voz sin mirar a su padre ¿y tú te acuerdas de todo? ¿tú no eres quien para darme a mil lecciones te voy a partir en mil pedazos? Yaacov se apartó de la mano de su padre que pendía sobre su cabeza y apretando los dientes declaró no se te ocurra tocarme esto no es la aldea cállate en todas partes soy tu padre aquí no conseguirás que me azoten en el vlost aquí no hay volost Yaacov se rió en su cara y también se levantó despacio Vasily con los ojos inyectados de sangre estirando el cuello apretó los puños y le echó a su hijo el aliento en la cara un aliento caliente y mezclado con el olor del vodka Yaacov retrocedió y vigiló con mirada sombría cada uno de los movimientos de su padre dispuesto a parar los golpes aparentemente tranquilo pero empapado en sudor lo separaba el barril que servía de mesa ¿Que no haré que te azoten? preguntó Vasily con voz ronca el combardo a la espalda como un gato dispuesto a saltar Aquí todos somos iguales Tú eres un trabajador y yo también ¿Cómo? ¿Por qué la has tomado conmigo? ¿Crees que no me doy cuenta desde el primer momento tú? Vasily soltó un gruñido y movió la mano tan rápido que a Jacob no le dio tiempo de apartarse recibió el golpe en la cabeza se tambaleó y enseñó los dientes al rostro fiero de su padre que de nuevo levantaba la mano Ten cuidado le advirtió apretando los puños Eso te digo yo a ti déjalo ya ¿Cómo te atreves a tu padre? ¿A tu padre? ¿A tu padre? Casi no tenían espacio entre sus pies se enredaban los sacos el barril volteado el tocón defendiéndose de los golpes con los puños yacos pálido y sudoroso con los dientes apretados y los ojos brillantes como los de un lobo retrocedió lentamente ante su padre pero este avanzó feroz hacia él lanzando puñetazos ciego de ira con los cabellos revueltos igual que un jabalín enfurecido para déjalo dijo yacos con tono siniestro pero tranquilo saliendo por la puerta de la cabaña a la libertad el padre rugió y se lanzó hacia él pero sus golpes se encontraron con los puños de su hijo mírate mírate le provocó yacos sintiéndose cada vez más desenvuelto espera quédate ahí pero yacos se apartó de un salto y echó a correr hacia el mar vasili fue tras él con la cabeza baja y los brazos tendidos hacia adelante pero tropezó con algo y cayó de bruces rápidamente se puso de rodillas y se sentó en la arena estaba completamente extenuado por la trifulca y porfirio un doloroso aullido que nacía del sentimiento abrasador de la ofensa no satisfecha y de la conciencia amarga de su debilidad maldito seas dijo con la voz ronca estirando el cuello hacia yacos y escupiendo la espuma de rabia que salía de sus labios temblorosos yacos se apoyó en la barca y lo miró fijamente frotándose con la mano la cabeza mayucada una de las mangas de su cabeza se había roto y colgaba de un hilo el cuello también estaba rasgado su blanco pecho sudoroso brillaba al sol como si lo hubieran untado con grasa ahora sentía desprecio por su padre al que antes consideraba más fuerte al contemplar a ese hombre desgrellado y quejumbroso que desde la arena lo amenazaba con los puños sonrió condescendientemente con la sonrisa injuriosa que el fuerte le enseña al débil te maldigo para siempre Vasily gritó con tanta fuerza te maldigo para siempre que Jakov inconscientemente volvió la vista al mar hacia la explotación como si pensara que allí se oiría ese grito de impotencia pero allí sólo estaban las olas y el sol entonces escupió a un lado y dijo grita a quien crees que haces daño nada más que a ti y puesto que las cosas están así entre los otros te diré algo cállate fuera de mi vista márchate gritó Vasily no me voy a ir a la aldea pasaré aquí el invierno dijo Jakov sin perder de vista los movimientos de su padre estoy mejor aquí no soy tan tonto copo para no darme cuenta todo es más fácil aquí allí dirigirías mi vida a tu antojo pero aquí ni mucho menos le sacó la lengua a su padre y rompió a reír a carcajadas pero si lo suficiente fuerte para que Vasily de nuevo enfurecido se pusiera en pie de un brinco cogiera un remo y corriera hacia él gritando con voz ronca a tu padre a tu padre a tu padre te voy a matar pero cuando ciego de ira quiso llegar de un salto hasta la barca Jakov ya estaba lejos corría y la manga suelta de su camisa iba tras él por el aire Vasily le arrojó el remo pero éste no le alcanzó y el campesino de nuevo extenuado se derrumbó sobre la barca arañaba la madera con las uñas mientras miraba a su hijo que le gritaba a los lejos debería darte vergüenza con la cabeza llena de canas y te pones hecho una bestia por una mujer pues que sepas que a la aldea no voy a volver te vas tú que aquí no tienes nada que hacer Jaska cállate rugió Vasily con un grito ahogado Jaska te voy a matar largo de aquí Jakob echó a andar tranquilamente el padre contemplaba con ojos inexpresivos de mentes como se marchaba se iba haciendo más pequeño como si sus piernas se hundieran en la arena ya le llegaba por la cintura por los hombros por la cabeza ya no estaba pero un minuto después algo más lejos del lugar en el que había desaparecido volvía a emerger su cabeza sus hombros después entero ahora se hacía más pequeño se volvió lo miró y gritó algo maldito 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 respondió Vasily al grito de su hijo este hizo un ademán con la mano siguió su camino y de nuevo desapareció tras una duna vasily 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 continuó mirando un buen rato en aquella dirección hasta que le empezó a doler la espalda por la incómoda postura en la que estaba destrozado se puso en pie y el dolor de hueso le hizo tambalearse el cinturón se le había subido hasta las axilas se lo quitó desabrochándolo con sus dedos toscos lo levantó a la altura de los ojos y lo tiró a la arena después se dirigió a la cabaña y deteniéndose entre un hoyo recordó que en aquel lugar se había caído y que de no haberse caído había podido atrapar a su hijo en la cabaña todo estaba patas arriba vasily buscó con la mirada la botella de vodka y la encontró entre los sacos estaba bien tapada el vodka no se había derramado desenroscó lentamente el tapón y se llevó la botella a la boca para echar un trago pero el cristal le golpeó en los dientes y el vodka se le cayó por la barba por el pecho le zumbaba la cabeza el corazón le oprimía y un dolor intenso le atravesaba la espalda soy un viejo dijo en voz alta y se desplomó en la arena a la entrada de la cabaña el mar se extendía ante él las olas reían ruidosas y juguetonas como siempre vasily estuvo mucho tiempo contemplando el agua y recordó las mezquinas palabras que un día pronunció su hijo si todo esto fuera tierra tierra fértil si se pudiera labrar el desasosiego invadió al campesino se frotó el pecho con fuerza miró a su alrededor y respiró profundamente su cabeza se inclinó hacia adelante y se le encolvó la espalda como si un peso tirara de ella sentía una opresión en la garganta que le asfixiaba vasily se aclaró la voz y se apaciguó mirando al cielo un pensamiento funesto se apoderó de él había abandonado por una cualquiera a su mujer con la que había convivido ganándose honradamente la vida más de 15 años y el señor le castigaba con la rebelión de su hijo de esta manera señor su hijo le había insultado le había partido dolorosamente el corazón poco faltó para que le matara por haber deshonrado así el alma de su padre y todo por una mala mujer de vida licenciosa él un viejo había pecado al unirse a ella y olvidar a su mujer y a su hijo y he aquí que el señor en su ira divina se lo recordaba a través de su hijo le golpeaba el corazón con su justo castigo divino de esta manera señor vasili y se sentó con la espalda encorvada y se santiguó no dejaba de pestañear para que le cayeran las lágrimas que le cegaban el sol se escondía en el mar en el cielo se apagaba suavemente el purpúreo crepúsculo vespertino desde la silenciosa lejanía llegaba un viento cálido que secaba el rostro del campesino humedecido por las lágrimas sumido en su arrepentimiento estuvo sentado hasta que se quedó dormido al día siguiente de la pelea con su padre Yakov partió con los trabajadores de su cuadrilla en una barcaza remolcada por un barco de vapor a unas treinta verstas de la explotación para pescar esturión cinco días después le enviaron por provisiones y volvió solo en una barca de vela llegó a mediodía cuando los trabajadores descansaban después de almorzar hacía un calor insoportable la arena incandescente abrazaba los pies y las escamas y espinas de los peces se clavaban en ellos Yakov caminaba con mucho cuidado hacia los barracones y se maldecía por no haberse puesto las potas pero le daba pereza regresar a la barca porque quería que le diera tiempo a comer algo y ver a malva en los días de hastío pesados en el mar se había cortado de ella con frecuencia ahora tenía ganas de saber si había visto su padre y qué le había contado y si le había pegado no le vendría mal se haría más dócil era demasiado provocadora y pendenciera la explotación estaba silenciosa y desierta habían cerrado las ventanas de los barrancones y esas enormes cajas de madera también parecían desfallecer de calor en la oficina del capataz escondida entre los barracones se desgañitaba un niño detrás de las pilas de barriles se oían unas voces silenciosas Jakov se dirigió valiente hacia ellas le había parecido reconocer la voz de Malfa pero cuando se acercó a los barriles y miró entre ellos reculó de un salto y frunciendo el seño se quedó parado detrás de los barriles a su sombra estaba tumbado boca arriba con las manos bajo la cabeza el pelirrojo seriosca tenía sentado a un lado a su padre y al otro a Malfa Jakov pensó de su padre ¿qué estará haciendo aquí? ¿habrá dejado su tranquilo puesto para trasladarse a la explotación? ¿estás más cerca de Malfa e impedir que me acerque a ella? viejo diablo si mi madre supiera todo esto ¿qué hago? ¿voy hacia ellos? vaya dijo seriosca así es que nos dejas pues nada regresa duelde a escarbar la tierra Jakov parpadeó loco de contento eso es dijo el padre entonces Jakov se armó de valor dio un paso hacia adelante y dijo salud a la respetable compañía su padre le miró fugazmente malva ni se y muto y seriosca estiró una pierna y dijo con voz profunda así que ha vuelto de tierra lejanas nuestro querido hijo y y añadió con su peculiar tono arranquémosle la piel para hacer un tambor como a la oveja de lana malva se rió en voz baja qué calor dijo Jakov mientras se sentaba Vasily volvió a mirarlo te estaba esperando Jakov le dijo su voz le pareció a Jakov más suave de lo habitual y su rostro también se veía renovado he venido por provisiones le informó y le pidió seriosca tabaco para liarse un cigarrillo no seré yo quien te dé a ti tabaco estúpido le dijo seriosca sin poverse vuelvo a casa Jakov pronunció Vasily en un tono imponente escarbando la arena con los dedos de la mano y eso su hijo le miró con aire inocente bueno y tú te quedas si me quedo que vamos a hacer los dos en casa bueno yo no te digo nada como tú quieras ya no eres un niño lo único recuerda que no resistiré mucho puede que viva largos años pero trabajar no sé hasta cuándo podré ya no estoy acostumbrado a la tierra así que recuerda que tienes una madre parecía que le costaba hablar como si las palabras se le encajaran entre los dientes se acariciaba la barba y la mano le temblaba malva no dejaba de mirarlo seriosca que tenía un ojo entornado clavó en otro muy abierto en el rostro de ya como a ya como le embargaba la alegría pero temía que se le notara así que guardaba silencio y se miraba a los pies no te olvides de tu madre solo te tiene a ti dijo Vasily bueno vale respondió Jakov molesto ya lo sé me alegro de que lo sepas dijo su padre mirándolo con incredulidad yo solo te digo que no lo olvides Vasily suspiró profundamente pasaron algunos minutos en silencio después malva dijo no tardarán en llamar al trabajo bueno pues me voy les comunicó Vasily poniéndose en pie los demás se levantaron tras él adiós Serguéi si alguna vez pasas por la región del Volga podrías ir a verme distrito de Simvirs aldea de Madvolos Nicolo Likoskaya de acuerdo dijo Serioska sin dejar de trecharle la mano con su nervuda garra cubierta de vello rojizo mirando con una sonrisa al rostro triste y serio del viejo Likovu Nicolskia es un pueblo grande todo el mundo lo conoce y nosotros estamos a cuatro vestas de allí aclaró Vasily bueno bueno lo tendré en cuenta llegada la ocasión adiós adiós querido muchacho adiós malva dijo con voz sorda Vasily sin mirarla ella sin apresurarse se limpió los labios con la manga colocó sus blancas manos sobre los hombros de Vasily y en silencio y con el rostro grave le besó tres veces en las mejillas y en los labios él se quedó desconcertado y masculló algo inteligible Jacoba cachó la cabeza ocultando una sonrisa y serios cabostezó perezoso mirando al cielo pasarás calor en el camino dijo da igual bueno adiós Jacob adiós estaban uno frente a otro sin saber qué hacer la triste palabra adiós que tantas veces y de forma tan bonótona había sido pronunciada en los últimos segundos despertó en el alma de Jacob un cálido sentimiento por su padre no sabía cómo expresarlo debía abrazarlo como había hecho malva o estrecharle la mano como seriosca esta decisión que se reflejaba tanto en el gesto como en el rostro de Jacob ofendió a Vasily que volvió a sentir algo cercano a la vergüenza ante su hijo este sentimiento le recordó la espera en la lengua de tierra y los besos de Malva acuérdate de tu madre dijo por fin Vasily claro exclamó Jacob con una cálida sonrisa no te preocupes que yo y sacudió la cabeza bueno pues nada vivid aquí si así lo quiere el señor y no me guardéis rencor seriosca bajo la popa de la barca verde he enterrado en la arena una cazuela y para qué quiere el una cazuela preguntó al instante Jacob ha sido designado para ocupar mi puesto allá en la lengua de tierra aclaró Vasily Jacob miró a seriosca y a Malva y bajó la cabeza para ocultar la alegría con que brillaban sus ojos adiós me marcho Vasily les hizo una reverencia y echó a andar Malva corrió tras él te acompaño un poquito seriosca se tumbó en la arena y agarró de la pierna a Jacob que se disponía a seguir a Malva quieto ahí ¿a dónde crees que vas? déjame Jacob intentó soltarse pero seriosca lo agarró por la otra pierna siéntate aquí conmigo anda déjame no hagas tonterías no hago tonterías que te sientes Jacob se sentó apretando los dientes ¿qué es lo que quieres? espera cállate y déjame que piense luego te lo digo sus ojos insolentes miraron de arriba abajo al muchacho con aire de amenaza y Jacob tuvo que ceder Malva y Vasily llevaban un rato caminando en silencio ella miraba su rostro del reojo y las pupilas le brillaban de un modo extraño Vasily por su parte estaba sombrío y taciturno los pies se le hundían en la arena y andaban despacio Vasya ¿qué? Vasily la miró pero al instante apartó la cabeza es que fui yo la que a propósito provocó la riña entre vosotros ¿podríais vivir los dos aquí sin pelearos? le dijo con seriedad y sin rodeos ¿y por qué tenías que hacer algo así? le preguntó Vasily tras un breve silencio no lo sé porque sí ella se encogió de hombros y se rió pues la has guiado buena le reprochó Vasily con voz colérica ella guardó silencio vas a echar a perder a mi hijo al final le vas a echar a perder bruja más que bruja no temes a Dios no tienes vergüenza ¿qué te propones? ¿y qué quieres que haga? le preguntó con una mezcla de angustia y de despecho ¿cómo? eres una exclamó Vasily presa de la ira sentía unas ganas terribles de golpearla de derribarla a sus pies hundirla en la arena y patearla con las botas en el pecho y en la cara apretó los puños y miró hacia arriba allí junto a los barriles se divisaban las figuras de Jacob y de Serioska y sus rostros estaban vueltos hacia él largo de aquí vete o no sé lo que hago casi en un susurro le dirigió varios insultos a la cara sus ojos estaban inyectados de sangre le temblaba la barba y se le iban las manos hacia los cabellos que les harían a Malva de debajo del pañuelo ella le miraba serena con sus ojos fiertes te voy a matar ramera ya verás un día revientas alguien te partirá la cabeza ella se rió y tras un breve silencio suspiró profundamente y le soltó bueno ya está bien adiós se giró bruscamente y se marchó vasily bramaba y rechinaba los dientes pero Malva seguía su camino intentando colocar los pies en las profundas huellas que los de vasily habían dejado y una vez que estaba sobre ellas las borraba conciencia de esta forma llegó lentamente hasta los barriles donde seriosca la recibió con una pregunta que lo has acompañado ella sintió con la cabeza y se sentó a su lado jacob la miraba y sonreía dulcemente moviendo los labios como si estuviese susurrando algo que sólo él pudiera oír y te ha dado pena volvió a preguntarle seriosca cuando te irás allá a la lengua de tierra respondió con otra pregunta señalando el marco la cabeza al atardecer me voy contigo vaya me gusta la idea yo también voy le comunicó jacob decidido a ti quien te ha pedido que vengas preguntó seriosca entornando los ojos se oyó el trémulo tañido de la vieja campana llamando al trabajo las campanadas galopaban presurosas por el aire una tras otra y morían entre el alegre susurro de las olas ella me lo pedira dijo jacob mirando a malva con gesto provocador yo para qué te necesito se sorprendió seamos claros jazca dijo sergué y con severidad poniéndose de pie si te acercas a ella te rompo los huesos y si te pones la mano encima acabo contigo como como una mosca te aplasto y dejas de existir así de sencillo su rostro su figura y sus manos nudosas tendidas hacia la garganta de jacob decían con gran convicción lo fácil lo fácil que sería para él jacob dio un paso atrás y dijo con voz ahogada espera que sea ella misma chidón pero que te has creído no te comerás el cordero pero así que da gracias y te echan huesos para que los roas qué pasa por qué pones esos ojos jacob miró a malva sus ojos verdes le dirigían una sonrisa ofensiva y humillante mientras se apretaba contra el costado de seriozca con tanta ternura que a jacob le entraron sudores se apartaron de él uno junto al otro y cuando ya se habían alejado un poco ambos estallaron en carcajadas jacob hundió el pie derecho en la arena y se quedó inmóvil en esa postura respirando con dificultad a lo lejos por las olas de arena amarilla y muertas avanzaba una figura humana pequeña y oscura a su derecha brillaba bajo el sol el mar alegre y poderoso a su izquierda y alcanzando el horizonte se extendían las arenas monótonas melancólicas desiertas jacob fijó la mirada en aquel hombre solitario y tras pestañear con sus ojos llenos de agravio y perplejidad se frotó con fuerza el pecho con ambas manos en la explotación comenzaba a puchir el trabajo jacob oyó la voz candeciosa y grave de malva que gritaba ¿quién ha cogido mi cuchillo? las olas sonaban el sol brillaba el mar reía fin la voz la voz Gracias por ver el video.